¡Suscríbete al canal! Desaparte de su cuerpo por la ventana del piloto y con facilidad logra llevarse la máscara de una radio. Tras el hurto, rápidamente retoma su posición como si nada hubiese pasado. El dueño de la unidad retorna y sin darse cuenta del robo, aborda su vehículo y se retira. Los presuntos delincuentes permanecen en el grifo. Este sería solo uno de los hurtos que cometían a diario. No es la primera vez que cámaras de seguridad captan estas nuevas modalidades de robo en autoservicios. Tenga mucho cuidado para no ser una de sus víctimas.